La fuerte alza de los combustibles que alcanzó este jueves los 32 pesos por litro las benzinas no solo remeció el bolsillo de los chilenos, sino que también generó una intensa discusión en el mundo político sobre qué medidas tomar para hacer frente a los altos precios que ya marcan cifras récord. El presidente Sebastián Piñera no tardó en reaccionar ante la complicada situación y presentó un proyecto de ley para afrontar la crisis. El gobierno enviará hoy día al Congreso y con discusión inmediata un proyecto de ley que busca anticipar el mecanismo de protección a nuestros consumidores y pequeñas y medianas empresas frente a alzas en los precios de los combustibles. Por su parte los consumidores están pagando desde esta madrugada un precio promedio de 750 pesos en las benzinas de distintos octanajes, lo que generó molestia entre los automovilistas. Me parece súper malo, sobre todo esta alza tan significativa. Podría bajar el impuesto para que el alza no fuera tan grande. Disminuir transitoriamente el impuesto específico de 6 UTM a 4,5 UTM lo cual impactaría entre 50 y 60 pesos menor en los aumentos de la gasolina. Esto no es un tema de la oposición ni del gobierno, es un tema país. En lo que va del año los combustibles acumulan una alza cercana a los 80 pesos y no se descarta un nuevo incremento en las próximas semanas debido principalmente por el conflicto en Libia y los mayores precios del crudo en los mercados internacionales.